5, 4, 3, 2, 1 2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Ritmo del bajo Lo que habla de ella le importó un carajo Compromiso y que se muere acá ¿Qué daño le hizo? ¿Qué veo en el chico? Y ya no fue tu lado, la puerta para estar en la carretera Y ahora más que está de moda, ya está soltera Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Anda suelta, ¿cómo va a verte? La bebecita quiere que yo le dé fuete Se dejó del novio y se arrancó el grillete Y anda por la calle mi perrita al garete Y yo que ando suelto, cazando como el predator Si la pillo el nariz, me la llevo en el aventador Hoy me dijo que estaba soltera Me veo en la mezclaro porque no estamos pa' problema Hoy de momento, aparece el marido Me dijo no se va contigo, ella se va conmigo Baja de monstruo, no sabía na' Esa tipa no quiere novio, quiere vacilar la alma Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla agua con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salgo a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salgo a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ah, ya, 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 ya Hey, ya, ya ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me da, da, da. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tú tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, soltando mi gravity. Dale por el arregla, quiero que obedece. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me ve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y me da la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Tú eres candela y yo tengo la vela. Llama a 9-11-60, quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la rega de party. Mita Satunga tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y es un palería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y me da la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Toda la mano arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Roste más la fiesta, muévelo. Somos la candela, muévelo. Disculpe, señor oficial, muévelo. Hoy vamos a romper. Esto es tan duro, esto no está easy. En el Atlántico de que hay una por Cali. Seguirí que tú tienes, baby, es un arma. Toda la nena retina y yo apretó la alarma. A que baje, prueba este veneno que te traje. Tengo pa' llenarte ese garaje. A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo. Ya está bajo, vámonos. El flow no le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo. Ya está bajo, vámonos. No le van, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo. Somos la candela, muévelo. Disculpe, señor oficial, muévelo. Hoy vamos a rompear. Mami, síguelo. No me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un check en blanco. Quédate con el club, meneándote ese plástico. Tiro pa' atrás. Yo te voy a empilote, tomate y estoy inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta. Veta, veta, veta. DJ, suénalo, pégalo. Hasta abajo, vámonos. El flow no le bajes que este pa' bailar lo cómodo. Suénalo, pégalo. Hasta abajo, vámonos. Pumba la casa con la luz. Tiro pa' la mano pa' arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Rostemos la fiesta, muévelo. Somos la candela, muévelo. Incurve, señor oficial, muévelo. Hoy vamos a rompear. Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tosada. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. No. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero la digo emoción. ¿Será porque con otra está? Figuiendo que otra se puede más. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And then you kick and screamin' a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Ay, yo. I used to lay low. I wasn't in the clubs. I was on my jail. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys. And I'll see you bail. Cause it's a new day. I'm in a new place. Getting some new days. Sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met it yet. Ay, yo. Tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls. You gotta jack off. It's me and Karol G. We let them racks talk. They'll run up on us cause they lettin' the max off. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero en la de Wembozón. Será porque con otra está. Viviendo que otra se puede más. Un show pa' la pena profunda. Y seguimos gastando la funda. Otro show pa' la mente. Pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada. Su vexa no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba. Y el amor pa' la tumba. Por los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero en la de Wembozón. Solo será porque con otra está. Viviendo que otra se puede más. Ey, Kato G. Kato G. Nicki Minaj. Estoy, 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 estoy. Estoy en un party. Poder agua el agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ay, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Día. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party. Poder agua el agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Eso es así. Debajo el sol. Vamos pa'l agua. Que hace calor. Dice que me vio en el televisor. Tiene que me reconoción. No fue un error. Y te conozco, Calamardo. Oh, yeah. Dale, sonríe. Que bien la estamos pasando. Y estamos al party. Montamos el party. Party, party. Estamos en bikini. Con toda la mami. Con la mami. Puedo salir debajo del mar. Y debajo del mar. Tú me vas a encontrar. Yeah. Desde hace rato veo que quiere bailar. Y no cambia este tema. Esto es un party. Puedo debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Mamacita. Mamacita. Sé que pasa me guiñare. Dulce como peña. Muy fuerte sin ejercicio. Pero bailando se me nota el juicio. Mamacita. Mamacita. Qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca a tumba. Siempre anda lista pa' la rumba. Dos amigos que la secundan. Sale y gata la funda. Le gusta sudar el alcohol. Sola la pasan mejor. Una vestida de Cristian Tori. Siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo seré. Una botella y el roceré. Que la Chori tiene sed. Ese booty mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix. Put you in the mix. Put you in the, put you in the, put you in the mix. Eh. Alright. Okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente. When you call me mamacita. Alright. Uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío. Oh, my God. Call me mamacita. 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 Qué bonita. Mamacita. Uh-huh. Damme eso. Damme beso. Dame tu corazón, damme cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. Uh-huh. You the best baby. Yup, you special. Uh-huh. Damn baby, I want what you got. Uh-huh. First time I seen you, I'm like, who dat? Uh-huh. Uh-huh. Dame dulce, dame azúcar. Uh-huh. I do what you say, vamos a bailar. Uh-huh. Uh-huh. I like the way you move like this. Uh-huh. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!